muy buenas wargamer voy a enseñar un producto que es el model backup de wargame alchemy lo distribuye eminis es un producto que sirve para despintar miniatura de pintura acrílica y he pensado hacer un vídeo mostrando cómo funciona el producto sobre una de las miniaturas que he utilizado para un vídeo tutorial que era el caso de la miniatura que utiliza tanto para el tutorial de enmascarado como el de desconchones en este caso no conseguido el efecto que quería la voy a despintar para ver qué tal queda os digo que la pintura que tiene aplicada pintura clínica en toda la miniatura y la última capa sobre la armadura es un barniz vale por eso está brillando un barniz de base acrílica así que me va a venir perfecto para comprobar si funciona este producto también con el barniz bueno es un producto que no tiene ningún tipo de olor desagradable es biodegradable no es tóxico para la piel si hay un tipo de contacto no hay ningún problema ni los vapores son tóxicos además tiene un olor bastante agradable que necesitáis pues necesitáis el producto model backup y luego un cepillo de dientes o un pincel de cedra duras y además para terminar de limpiar el producto necesitáis agua y jabón de normal de lavavajillas como en este caso voy a tener aquí esta de aquí vale lavavajilla barato para terminar de retirar el producto bueno pues vamos a empezar a aplicarlo el producto tiene que reposar no voy a hacer la miniatura entera aquí no creo que me dé tiempo me gustaría enseñar a la pero vamos a hacerlo de una forma más o bien rápida para mostrar cómo funciona bueno he hecho un poquito aquí la miniatura no hace falta sumergirla se puede aplicar con un pincel que lo que voy a hacer yo y lo vamos a empezar a aplicar la zona esta de pelaje de la miniatura de hecho es una zona donde no ha aplicado ningún tipo de barnizas en que el producto tendrá que hacer efecto bastante rápido y si sobre la parte donde hay barniz y demás si debería funcionar de otra forma espero que lo retire siempre lo vamos a comprobar será como una una prueba la pintura usada en toda la miniatura de la gama vallejo así que vamos a que actúe el producto y vamos a ver qué ocurre pues nada yo creo que la alternativa de este producto a la que estamos acostumbrados a utilizar como puede ser alcohol o puede ser líquido de freno y demás pues no son productos muy aconsejables sobre todo el líquido de freno muy tóxico y altamente cancerígeno y muy molesto tanto para piel como para la respiración o sea el olfato yo creo que es una alternativa bastante cómoda y vamos a ver qué tal el resultado hay que dejar unos minutos actuando el producto y ahora volvemos enseguida y ahora volvemos enseguida vamos a poner una palangana vale esto no es que no he cortado ni nada estoy grabando continuamente o sea mejor prefiero mantener grabando básicamente ahora lo que estoy frotando con el cepillo pues voy a darle toda la zona y ahora que vamos a dar un poquito de agua para retirarlo y vamos a meterlo ahora en el lavavajillas para que veáis. Vamos a coger cual pasta de dientes, un poquito de lavavajillas, humedad de agua y vamos a retirar el producto. Habéis visto que lo he hecho bastante rápido, estoy alejado, no estoy trabajando en una postura muy cómoda ahora mismo, así lo digo, no he encorvado y demás, sin que a lo mejor se me ha pasado alguna parte, pero ahora mismo a simple vista parece que la verdad, el resultado es muy bueno. Vamos a limpiar. Veo aquí que no llego bien. Bueno, he hecho como pequeña demostración yo creo que sirve. Voy a quitar la palangana, un segundo. ¿Veis? Ha retirado toda la pintura de una forma muy limpia. Vamos a ver. ¿No? Creo que se llega a ver. Lógicamente no he dado bien en algunos sitios, que ahora con el pincel, lógicamente si está en una postura más cómodo, pues ahí no le he metido bien el pincel y demás. Pero podéis hacer la idea de que el producto funcione, no daña el material. Y podéis ver que tiene un acabado genial. O sea, súper limpio, se mete en todos lados. Y no necesita mucho producto. Ya habéis visto que podría haberlo aprovechado un poquito mejor quizás. Y con el que he echado en el tarrito ese de cristal, me habría dado para quitar la pintura de toda la miniatura fácilmente. Con un bote grande seguramente tendréis para quitar un ejército de 2.000, 3.000 puntos, de 40.000, fácilmente la pintura a todas las miniaturas. Lo único que tenéis que hacer siempre es extenderlo bien, dejar que el producto actúe y ya después cepillar. La verdad es que está muy bien. Así que ya sabéis, tenéis el model backup, un producto diseñado específicamente para quitar la pintura de las miniaturas. Y esta vez ha funcionado muy bien. De Wargame Airtemi, distribuido por la tienda Eminis. Bueno, tiene la instrucción aquí. ¿Lo veis? La verdad es que está genial. Con más ganas de trabajar con este producto y poder desprintar la miniatura. Y en este caso, esta es de resina de factura artesanal en casa. No es una resina de las caras. Y veis que funciona perfectamente. No daña el producto. Y la miniatura queda como nueva. Bueno, si os parece útil el vídeo, dadle me gusta, compartidlo. Y recordad que estamos de sorteo. Estamos sorteando un giro pues 25 aniversario, entre otros sorteos. Así que os animo a que os paséis por nuestra lista de reproducciones de sorteos. Y participéis, porque nunca podéis saber cuándo os va a sonreír la suerte. Así que muchísimas gracias por vernos. Y cualquier duda o comentario, en la caja de comentarios que yo personalmente os contestaré. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Nos vemos, Wargamer. Bye! Bye!